namaste bienvenidas un día más a la escuela holística hayan y mi nombre es sani y hoy vamos a estar haciendo una clase un poco diferente va a ser una clase teórica y vamos a ver en esta clase cómo organizarnos y cómo entender nuestro ciclo a ni cómo empiezo por dónde empiezo tienes un montón de clases y no sé cómo organizarme esta es una de las primeras preguntas que me hacéis a todas las que os estáis apuntando y estáis apuntadas a la escuela online hayan y es normal que surja esta duda porque cuando entras en la escuela ves muchísimas clases y muchos tipos de clases yoga meditaciones rituales danza entonces puede ser abrumador encontrarte pues mucho contenido pero además no quiero centrarme solo en la escuela en decirte cómo organizarte en la escuela sino que cómo organizarte como mujer en tu día a día porque vamos a hablar sobre los ciclos de la mujer y como una mujer como yo realmente me organizo para fluir con el ciclo natural de ser mujer así que coge tu libreta y un bolígrafo y vamos a empezar es una bendición ser mujer y tenemos que honrar el hecho de ser mujeres y tener esta estas fases cambiantes y también es entender estas fases es una gran herramienta para que podamos evolucionar y también podamos fluir con la vida de una manera más conectados con la naturaleza y con nuestro cuerpo con nuestros cuerpos aquí uno de los grandes protagonistas en regular nuestro ciclo ya que no lo regulamos nosotros porque al final la luna es la luna el protagonista es la luna porque la luna influye con su campo electromagnético sobre la tierra sobre las aguas océanos plantas o sea sobre todos los seres sobre la tierra en general y sobre nosotras porque también nosotros los humanos tenemos mucha agua en nuestro interior así que imaginar si la luna afecta a los océanos como no nos va a afectar a nosotros y la luna de una manera no tan positiva vamos a decirlo así afecta al ciclo de la mujer porque de cómo afecta nosotras no tenemos ciclo natural que es el ciclo el que nosotras digamos que llevaríamos naturalmente si la luna no estuviese pero como la luna está ahí pues tiene un efecto muy grande en nuestros cuerpos entonces aparte de la luna están nuestros hábitos las luces sobre todo estas estas luces artificiales el irnos a dormir tarde la alimentación y todo esto que afecta también a nuestro ciclo porque veo a muchas mujeres o sé de muchas mujeres que tienen unos ciclos y yo también lo he tenido muy que no van al acorde a la naturaleza que están muy alocados pero bueno es por esto no os preocupéis si ahora vuestra menstruación no coincide con las fases que os voy a decir no pasa absolutamente nada pero como podemos ayudar a regularizar estas fases y a estar más conectados con la naturaleza la forma sería ir a dormir temprano levantarse con la luz del sol alimentarse de alimentos buenos y ricos en nutrientes e intentar que cuando estamos premenstruales y menstruales no comer mucho chocolate o mucha cafeína en muchos excitantes para que podamos pues tener un ciclo más natural esto va también para las mujeres que ya no están menstruando porque aunque no estéis menstruando seguís teniendo este ciclo lo que pasa que aún aún mejor porque tenéis mucha más energía concentrada en vuestro interior pero seguís teniendo este ciclo y os afecta de alguna manera y también le ocurre lo mismo a las mujeres que están embarazadas así que para todas nosotras nos sirve entender estos ciclos y dicho todo esto vamos a empezar por la primera fase la primera fase es la menstrual cuando estamos menstruando esta fase se corresponde con la luna nueva todos nuestros ancestros creían que cuando menstruamos en luna nueva que es el ciclo empieza desde el día número uno hasta el día número siete en esta fase pues era la fase en la que la mujer pues estaba más hacia adentro se corresponde con el invierno y con el arquetipo de la bruja en esta fase normalmente solemos estar más inflamadas y lo único que queremos es descansar así que tenemos que intentar descansar lo máximo posible escuchar lo que nos pide nuestro cuerpo y es un momento en el que tenemos que ir más hacia adentro y hacer prácticas más suaves qué podemos hacer en esta fase para que sea algo que yo os pueda decir pues este tipo de clases este y este pues lo mejor en este momento menstrual que se corresponde como hemos dicho con el invierno y con el arquetipo de la bruja serían las meditaciones serían las clases de yoga que fuesen suaves por ejemplo jean porque en este momento estamos es la fase más y más hacia adentro más hacia la oscuridad oscuridad no quiere decir malo sino que más hacia el interior entonces sin yoga va perfectísimo en esta fase después tendríamos prácticas de por ejemplo de salir a caminar suave de ir hacia afuera también en momentos para oxigenar el cuerpo y el útero entonces podría ser un slow flow una danza slow flow que serían movimientos ondulantes y circulares pero hechos de manera suave sintiendo y dejando que se vaya oxigenando el útero porque de esa manera vamos a reducir dolores vamos a reducir inflamaciones y también alguna práctica de yoga para ir a dormir todas estas clases de yoga que son mucho más yin pues nos van a venir perfectos entonces esta fase es reflexión ir hacia adentro descanso silencio y soledad porque realmente tampoco estamos en un momento en el que queramos socializar mucho o al menos esto me pasa a mí entonces ese es un momento para estar con nosotras mismas y además en las culturas antiguas las mujeres en este momento en esta fase cuando hacían la magia más poderosa las brujas lo que hacían era ofrendar la sangre a la tierra y también hacían otros rituales con la sangre menstrual la sangre menstrual es una de las sangres más abundantes poderosas energéticamente porque dentro de esa sangre hay vida así que lo que os recomiendo es que si puede si puede ser os vayáis a la naturaleza algún bosque os perdáis por ahí y en la postura de mala sana que es esa postura de las piernas abiertas como cuando vamos a hacer pis en el bosque pues igual postura mala sana palmas juntas abriendo las piernas y dejando que la sangre fluya hacia la tierra y en ese momento podemos hacer dos cosas o regalárselo a la pachamama con todo el amor del mundo sin pedir nada a cambio simplemente devolviendo la energía a nuestra tierra y y con la intención de nutrir y que aumente la vibración de la tierra os prometo que es mágica la conexión que sientes en ese momento y la otra cosa que podríamos hacer es pedir algo es decir nosotros estamos entregando a la pachamama nuestra sangre y entonces pues podemos poner una intención de pedir algo a la pachamama por ejemplo un proyecto que acabamos de empezar algo que te haga bien a ti pero que también haga bien al resto de la humanidad o sea algo que sea positivo para todos nosotros vamos a la segunda fase es la pre ovulatoria y se corresponde con la primavera y con el arquetipo de la doncella la joven o la niña que empieza desde el día 8 al día 14 del ciclo qué pasa en esta fase hemos terminado de menstruar se corresponde con la primavera todo vuelve a renacer es como hemos soltado lo que teníamos que soltar y toda la energía se renueva y empieza un chute de energía que nos sentimos llenas de energía y en este momento es cuando nuestra mente está más clara así que si tienes que estudiar algo o si tienes que memorizar algo es el mejor momento tenemos mayor capacidad de memoria y además tenemos esa energía y este es el momento perfecto para empezar un nuevo proyecto como la mente está más clara la mente está más fresca más analítica es el mejor momento de planificar o sea no estamos tan emocionales digamos que es como al mismo tiempo es como la parte más masculina la energía más masculina es justamente en la pre ovulatoria después de haber menstruado esa parte masculina que es tirar para afuera empezar a empezar proyectos nuevos tener la mente clara la energía fresca fuerza y bueno pues las mejores clases que podríamos hacer o actividades que podríamos hacer pues sería justamente las actividades de fuerza las actividades de cardio las actividades de memorizar cosas entonces sería muy buena idea empezar por coreografías así que si tienes que hacer coreografías calculas o aprenderte coreografías calculas que sea en tu ciclo desde el día 8 al día 14 justamente después de haber menstruado porque vas a aprenderte mucho más rápido las coreografías entonces todo lo que sean clases de shibis todo lo que sean yoga fuerte es decir power yoga o entrenamientos para bailarinas entrenamientos entrenamientos de brazos entrenamientos de piernas abdominales todas estas cosas de físico fuerza o sea la energía masculina está latente ahí pues justamente todos esos tipos de actividades y todas estas clases se pueden hacer en esta fase vamos a la fase a la tercera fase la ovulatoria aquí vamos aquí es otra fase increíble la ovulatoria se caracteriza por representar al verano y también estamos en el arquetipo de la madre esto ocurre desde el día 15 hasta el día 21 de nuestro ciclo ok entonces qué pasa en este momento del arquetipo de la madre pues que estamos mucho más conectadas con nuestra feminidad estamos llenas de vida tenemos la energía más expansiva entonces ya igual queremos socializar más entonces ya este momento es más de socializar con otras personas aumenta nuestra autoestima también porque es que eso son la energía femenina nos invade por completo aumenta la libido también pues igual tenemos muchas más ganas de tener sexo estamos radiantes estamos fértiles fértiles a nivel de todo a nivel energético a nivel ya me entendéis en esta fase yo diría que es que es como la mejor fase porque en esta fase es que podemos hacer cualquier cosa no sí que es verdad que que ya no es lo mismo de que teníamos en la pre ovulatoria que quizás estábamos con la mente más clara pero aún así sí que es un momento en el que podemos hacer coreografías y que también podemos escuchar pues clases como esta teorías porque la teoría es como que te entra mejor pero es como esta energía expansiva no en la que quieres compartir así que sería como quizás juntarte con alguna amiga para bailar o no sé crear un círculo de mujeres es esta esta energía de querer compartir no de querer hacer cosas juntas entonces bailar te va a ir súper bien hacer clases de yoga ya te digo en esta fase es como que todavía no se ha perdido mucho la fuerza que sigues teniendo fuerza entonces puedes hacer la clase que tú quieras elegir más clases diría yo más activas no tan pasivas aunque la meditación siempre nos viene bien pero la meditación yo la dejaría como hasta la premenstrual y la menstrual porque es cuando si estás empezando obviamente porque es cuando estamos más receptivas a la meditación porque estamos como más bajitas de energía y sin embargo en la joven y en la madre estamos como mucho más vibrantes mucho más llenos de energía así que en estos momentos pues aprovechamos para hacer las clases o hacer las actividades en las que hayan pues mucho más cardio energía fuerza esto es clave tenéis que coger una libreta e ir apuntando y yo os estoy dando estas claves pero vosotras mismas tenéis que hacer cada una vuestro calendario porque el ciclo de cada mujer va a ir diferente y vamos a la cuarta fase la premenstrual este famoso síndrome premenstrual o es cuando estamos premenstrual qué pasa en este momento bueno este momento es representado por el otoño y el arquetipo es la chamana la mística o la hechicera y va desde el día 22 hasta el día 29 de tu ciclo qué pasa en este ciclo pues que ya empezaba a decaer bastante la energía ya empezamos a notar quizás más sensibilidad pechos dolores ya vamos notando no cositas pero aumenta mucho la intuición así que es un momento perfecto para hacer rituales ya está la luna en luna menguante y es un momento de purga y de limpieza porque es un momento perfecto en el que ya decidimos cuáles son esas cosas que no necesitamos o vamos preparándonos no para para irnos hacia adentro entonces vamos descartando cositas o limpiando el espacio haciendo haciendo espacio no entonces en este momento la concentración ya no es muy buena la mente ya no es tan clara también es la empatía aumenta muchísimo esto de que a veces vemos cosas y lloramos o nos emocionamos como que las emociones están más al flor de pie pero también como os decía la intuición vamos a tener mucha intuición ya no recomendaría hacer actividades como aprender cosas coreografías o sea nada que tenga que ver mucho con algo mental es como más bien preparándonos para ir más hacia adentro entonces sí que sería un momento como os he dicho de meditaciones rituales también sin yoga o un yoga suave y prácticas que nos ayuden a nuestra sanación a nuestra sanación interior hace hacer estos espacios como hemos dicho no crear espacio conectar con nuestra niña interior espero que te haya quedado claro porque es que estos ciclos te van a acompañar toda tu vida entonces aunque como os he dicho al principio aunque ya no estemos menstruando o estemos embarazadas aún así vamos a notar fluctuaciones y vamos a notar esos cambios de nivel de energía a nivel mental ya nosotras ya nos conocemos no entonces está en tus manos y es responsabilidad tuya de conocer primero tu ciclo saber cuándo estás menstruando cuándo estás premenstrual cuando estás ovulando cuando no estás por cierto en la ovulación es el mejor momento para concebir por si alguna quiere intentarlo porque no siempre estamos fértiles esto esto no no sé cómo no se explicaba antes pero no estamos fértiles de hecho no nos podemos quedar embarazadas de muy raro que nos quedemos embarazadas por ejemplo si estamos menstruando o justamente después de la menstruación en la ovulatoria es cuando estamos más fértiles y es ya ahí hay más posibilidades no bueno pues eso decía que es nuestra responsabilidad saber nuestro ciclo entenderlo para que a partir de ahí nos podamos hacer un guión con guión no quiero decir que todo esté planificado a rajatabla pero te va a ayudar bastante a entender y decir ah pues mira en este en esta semana voy a estar menstruando pues me voy a coger mi libreta y voy a apuntar todas las prácticas que que le corresponden a la fase de la menstruación pues meditaciones guiadas meditación para la luna lo que toque en este momento entonces vais buscando también en la escuela meditación jean yoga clases de yoga suaves o yoga para dormir y este tipo de clases o slow flow ese tipo de clases que te van a ayudar a conectar contigo en ese momento y en ese ciclo porque obviamente estoy segura de que si yo cuelgo una clase de cardio el día que tú estás menstruando no te va a apetecer hacerlo ¿a que no? si te ha quedado alguna duda déjamelo saber aquí abajo como siempre te mando un abrazo gigante lleno de luz lleno de amor y nos vemos en nuestra próxima clase Namasté